La Ruta del Tequila en Jalisco nació con el propósito de enaltecer la riqueza histórica, patrimonial, cultural y natural del paisaje vivo y trabajado por la cultura del agave, siendo un destino turístico multitemático. El paisaje agavero recibe anualmente a cerca de un millón de visitantes. Se trata de un extenso paisaje de agaves azules que forman parte de la identidad culinaria mexicana, teniendo como figura principal el tequila como bebida representativa que nace en Jalisco. Bueno, pues mira, la Ruta del Tequila nace con un proyecto en el 2006. Es un proyecto que se suman ahí, pues, del Consejo Regulador del Tequila, la Fundación Cuervo en su momento y se presenta un proyecto ante el Banco Interamericano de Desarrollo y a través de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo se hace este, pues se desarrolla tal cual, ¿no? El proyecto completo de la Ruta del Tequila. La Ruta del Tequila atraviesa los cinco pueblos que rodean al volcán de Tequila, El Arenal, Amatitán, Tequila Magdalena y Tecuchitán, y se le suman tres pueblos cercanos a estos, que son Agualulco de Mercado, Etzatlán y San Juanito Escobedo. Los pueblos de El Arenal, Amatitán, Tequila y Magdalena comparten los sembradíos de agave que forman parte de las 34.600 hectáreas de terreno, declaradas en 2006 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A partir de 2009, que es cuando ya se abre formalmente la ruta, se integra una oferta turística, como te dije de inicio. El primer atractivo es que los visitantes vayan a las destilerías. Las destilerías es lo que a la gente le gusta vivir, o sea, desde el campo les gusta ir a conocer cómo están nuestros campos de agave, la jima, el jimador cómo corta nuestro agave y después conocer todo el proceso. Ese es el producto turístico número uno. De acuerdo a cifras del Consejo Regulador de Tequila, se espera cerrar el 2018 con una producción de 300 millones de litros de tequila e incrementar las exportaciones registradas durante 2017, que fueron de 211 millones de litros, para llegar a los 220 millones de litros de tequila exportados en 2018. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.